Hola, estamos en el Hospital Sur de Alcorcón con el profesor doctor Alfonso Vidal, él es jefe de la unidad del dolor de este hospital y es además colaborador del máster de estudio y tratamiento del dolor. Lleva más de 25 años trabajando en dolor y probablemente es una de las personas más indicadas para charlar y para hacer unas cuantas preguntas sobre qué es esto del dolor lumbar. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Carlos. En primer lugar, el título de este curso es el dolor lumbar algo más que un dolor. ¿Por qué crees que hemos elegido este título? Bueno, a mí me gusta decir que el dolor crónico es mucho más que esta percepción simple que tenemos cuando nos pinchamos el dedo o alguna cosa de este estilo. Lo normal es que apreciemos el dolor lumbar como algo especial por todo el componente social que tiene y por toda la implicación que tiene de discapacidad de alteración. Es el dolor que más incapacidad genera, que más dificultades genera en cuanto a costes tanto sanitarios como sociales y además podemos decir que en nuestra sociedad civilizada es quizá uno de los problemas de tratamiento del dolor de más magnitud. Es a lo que nos dedicamos básicamente casi todos los que nos dedicamos al dolor. Hablando de dolor lumbar, no es un solo tipo de dolor. Realmente dentro de lo que llamamos dolor lumbar o lumbalgia hay muchos tipos de dolor. Explícanos brevemente para nuestros alumnos cuáles son los principales tipos de dolor lumbar que hay. Bueno, como todas las clasificaciones académicas tienen un cierto riesgo. Nosotros cogemos y metemos las lecciones en tomos y los colocamos estos tomos en una estantería y eso no quiere decir que la vida se divida en capítulos o en fascículos. El dolor lumbar lo llamamos así porque afecta a una región, a la región lumbar, de una forma prioritaria y casi siempre distribuimos esto en dos partes. Lo que sería la parte anterior de esta región lumbar que sería la parte que corresponde a los cuerpos vertebrales. Hablaríamos de un dolor de origen discal, de las uniones entre las vértebras y unas con otras. Mientras que la parte posterior hablaremos del dolor articular, serían dolores facetarios. Entre medias tenemos las salidas de los conjunciones de las vértebras, que es por donde, por estos agujeros de conjunción salen las raíces raquídeas que corresponden a la enervación de toda esta zona. El dolor que aparece en estas raíces es un dolor que sería neuropático, casi siempre contamina los otros dos dolores, con lo cual casi todos los dolores lumbares son mixtos. Tienen un componente nociceptivo y un componente neuropático. Desde un punto de vista de la fisiopatología del dolor, ¿hay diferencias importantes entre un dolor lumbar y un dolor, por ejemplo, articular? Algunos de los dolores lumbares son dolores articulares, de esas pequeñas articulaciones que tenemos de unas con otras articulaciones facetarias. Pero sí que es verdad que el dolor lumbar suele ser más complejo porque hay muchas pequeñas estructuras que están implicadas. Y el resultado es que muchas veces no somos capaces de identificar una única estructura aislada, como sería el dolor que podemos encontrar en un codo, digamos, o en una rodilla, por más que sean también articulaciones complejas. Entonces sí que es cierto que hay muchos componentes relacionados con la complejidad de las estructuras implicadas los que dan lugar a este tipo de problemas. Desde el punto de vista del paciente, cuando un paciente le duele la espalda, ¿a qué médico debería acudir? En principio deberíamos seguir el cauce normal, que es asistencia primaria y en función de lo que encuentre el médico de asistencia primaria o resolverlo o dirigirse a otras unidades. Por ejemplo, las unidades de dolor, que estamos un poco en el extremo final, podríamos ser una buena solución para problemas de dolor que no se resuelvan de una forma simple o que necesiten tratamientos muy específicos que a lo mejor nosotros hacemos con más continuidad. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué aporta la unidad del dolor, a diferencia de otras especialidades, al tratamiento del dolor, en este caso dolor lumbar? Bueno, si tuviera que quedarme con algo, aparte un poco de la experiencia, la costumbre de atender este tipo de pacientes, aunque vaya a ser simplemente con un tratamiento básico o medicamentoso, el factor crítico diferencial es la posibilidad de realizar procedimientos diagnósticos y tratamientos complejos, tanto tratamientos de bloqueos específicos, bloqueos neuromusculares, bloqueos con radiofrecuencia, como procedimientos de neuromodulación, estimulación eléctrica, implantación de bombas intratecales, es decir, procedimientos que son un poquito más complejos, que son más intervencionistas y que, bueno, pues hay que tener un poquito de pericia, una competencia añadida a un procedimiento normal. A lo largo de este curso vamos a insistir mucho en los fenómenos de cronificación del dolor. Hay una máxima en medicina que es más vale prevenir que curar. Yo creo que en el caso del dolor es especialmente importante y muy especialmente en el dolor lumbar. ¿Qué podemos hacer para evitar la aparición del dolor crónico de espalda? El diseño del ser humano, como otros cuadrúpedos, es a cuatro patas. Entonces, el hecho de colocarnos a dos patas ha modificado la física de los equilibrios de nuestras posiciones, que se altera significativamente si no llevamos un régimen de vida que sea saludable, con una actividad normal, con unas posiciones en el trabajo, en la vida que sean normales. Esto es una de las primeras cosas que podemos hacer. La posición sentada, como la que estamos nosotros ahora mismo, es francamente mala para el dolor de espalda, especialmente si es una posición mantenida. Polémicas como las mochilas infantiles y las toneladas que llevan de libros, polémicas como esto que digo de las posiciones que se emplean en la actividad, en las oficinas, en el trabajo, las cargas, los soportes, la ergonomía. Es súper importante. Tener conciencia de esto sería lo primero y a partir de ahí tratar de tomar medidas. Ya digo que es mucho más fácil resolver problemas cuando no se cronifican que cuando están cronificados. Y es mucho más fácil resolver el problema si todos los que están implicados toman conciencia, empezando por los pacientes que creo que son los más importantes. Pues muchas gracias, Alfonso. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo un ratito, hablando de dolor y de otras muchas cosas de las que podremos seguir hablando. Siempre que quieras, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Pues esto es todo. Espero que os haya interesado esta entrevista. Por resumir, a grandes rasgos, lo más importante de la misma sería el dolor lumbar es uno de los dolores más frecuentes. El dolor lumbar tiene unas características diferenciales con respecto a otros tipos de dolor y sobre todo que el dolor lumbar en gran medida se puede prevenir con unas medidas higiénico-sanitarias adecuadas de las que hablaremos en otro módulo de este curso. Nos vemos. Hasta luego.